María Margarita Gómez Mojica y Diego Fernando Gómez Páez de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Zaira Lorena Quiroga Carreño y Diego Armando Díaz Barbosa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Cristina Ardila Martínez y Fernando Gómez Boorquez de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, Girlay Vanessa Mateus y Edinson Colmenares de la Facultad de Ciencias de Educación y de la Salud y Karina López Salazar y Leonel Eduardo Ruiz Aguilar de los programas UNAV Extensión Nissan Hill desfilaron en la noche del miércoles ante estudiantes, docentes y administrativos para demostrar su simpatía y conocimiento sobre el mito o leyendas que cada pareja representa. Ellos aspiran a ser elegidos como los reyes en la jornada universitaria de Unisan Hill. Han estado muy entusiasmados, van a hacer la representación en el parque de cada mito y esto lo quisimos hacer para que conocieran todas nuestras leyendas, nuestros mitos que mucha gente no conoce que hay en Santander. Vamos a hacerle un homenaje a Yopal en sus 15 años y vamos a tener un mito de Casanari. Este jueves en el marco de la vigésima jornada universitaria de Unisan Hill se realizó un simultáneo de ajedrez, al igual la apertura de la exposición pictórica en el Auditorio Leonardo Gómez Serna, muestra artística que resalta los trabajos de los pintores de la zona agremiados en la Corporación de Artistas Cane y Guane, al igual los trabajos en fotografía realizados por los estudiantes en Unisan Hill. Este viernes la celebración continuará con una maratón de aeróbicos en el Juliseo Leonor Cordero Quintanilla a las 9 de la mañana y en la tarde se efectuará el desfile de comparsas alusivas a los mitos y leyendas, partiendo desde la universidad hasta el parque principal en donde los estudiantes realizarán dramatizados y presentaciones culturales. El sábado tendremos el reinado, que se le hace su fiesta de coronación y ahí se elegirá la pareja Unisan Hill para el próximo año. Estamos invitando a toda la ciudadanía que nos acompañen en todos los eventos, vamos a tener Noche de Talentos mañana jueves, donde se van a descubrir muchas cosas ocultas que hay dentro de nuestros estudiantes.